Hola, hola mis precios, espero que estén muy bien a un nuevo video Bueno, en este video vamos a retocar el andén, bueno, y un poquito cosas nuevas Pero no voy a estar sola, entonces a la cuenta de tres la presentamos A la una, a las dos y a las tres Hola chicos, ¿cómo están? La Brenda, ella es Laura, entonces vamos a hacer un poquito, esperamos que nos vaya Hoy ya estamos en siete de edilitas, entonces vamos a decorar un poquito a la de A ver si más tarde entre comillas, a ver si podemos hacer una reunión, entonces espero que nos acompañe hoy Vamos ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Oiga, sigue grabando, sigue grabando Ay, que no me estaba grabando ahorita Sí, eso es lo que no Bueno chicos, acá tengo las cinco pinturitas de los pinceles y el tini Entonces vamos a revolver Y vamos a retiñar eso Que hice feliz navidad y el pingüino Bueno chicos, el aro y yo vamos a pintar, yo voy a pintar color verde y arroz A cada dos pinceles nuevecitos Y espero que nos vaya a venir menos de dos horas porque ya nos ha venido bien la tarde como siempre nosotros, pero vamos Bueno, la verdad es pintar el rojo, yo lo verde, lo último lo vamos a hacer el blanco y acá vamos La verdad son las tres de la tarde y de otra vez no tenía como estaba acá Entonces voy a seguir derecho con el rojo y el verde y dejamos el blanco con el pingüino y algunas cositas que vamos a hacer acá Tenemos miedo Chicos, estamos acá todavía pintando Pues yo, esto es desde hace como dos años el video, pero pues bueno, me toca repasarlo, ya no se puede quitar Entonces estamos repasando Después tú vas a hacer algo acá y acá Acá hay uno, sí Es que a la hora ya está cansada de existir Y está acá pintando Bueno, acá estamos pintando al pingüino y acá se cago un pedro Que a la hora le toco la mano literal Acá están las pinturas, acá vamos a retocar Se los acuillaen Pero luego No hay un pedacito Colocito Escolla Escolla Sincronización Un pedacito Que es un pedacito Escolla Saludos. Bueno, chicos, así quedó. La verdad que hice un poquito resaltarlo porque la verdad no se notaba, entonces, listo. Bueno, chicos, voy a colocarme este vestido verdecito. Y vamos a prender las velitas. Bueno, chicos, vamos a prender las velitas. Me voy a estar listando y pues mi mamá trajo pollito y gaseos. Entonces vamos a comer un ratico y pues sí. Bueno, vamos a comer y sin mi hambre con la pesita. Y pues sí, acá está. ¿Otra papá? No, no, ya tengo. No, no, ya tengo. No, no, ya tengo. No, no, ya tengo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!